¡Ale viene el beso! ¡Redo de Tampones! Ha llegado el momento de pagar esta deuda Promesas son promesas Pasaron las mañitas Oye Ya ¿Por qué un poema? Los consejos malos que venían un poema Vamos ahora a dar este besito Oye, está alto, está alto Sí, está alto ya ¿Qué opina el poeta? Hola ¡Don Che! Hola chiquilla, hola, hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien Oiga, Janfi, dígame Póngale, hombre Oye, usted Beso, ¿no? Voy a saludarla ¡Que el poeta de un beso! ¡Que el poeta de un beso! La dejo con el poeta, un gran amigo ¡Bessy! Ante todo Felicitarla de verdad Por su reinado Por tener el primer lugar en Colina Porque estaba también de alguna u otra manera representando a Calle 7 y ATN Y obtiene este primer puesto Ahora procedemos a pagar esa deuda Bésame Bésame Y ha de tiempo Sin quedar ¡Uy, uy! Bésame 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 Bésame